Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? El cuadro de Gerardo Martino suma 14 puntos, los mismos que Panamá pero con mejor diferencia de goles. Encima suyo, se ubican Estados Unidos, 15, y Canadá, el líder, 16. En el análisis realizado por Diario Record, en CONCACAF el SWAMR 20 unidades te permite asegurar el primer lugar de la tabla y, por ende, conseguir un boleto al mundial. Esto significa tener el 71% de los puntos totales que se disputaban. Para ser segundo, bastaba con tener 16 y 19, 62%, y para quedar en el tercer puesto con 13 puntos era suficiente, 30%. Este repaso es basado a los procesos mundialistas anteriores, pues se disputaban hexagonales, 10 partidos, lo que quiere decir que se competía por un total de 30 puntos, pero para el Mundial de Qatar 2022 esto cambió, pues se juega un octagonal. Hay un total de 42 puntos en disputa. Actualmente, México tiene 14 puntos, por lo que ha dejado ir 10 puntos en dos empates y dos derrotas, esto quiere decir que la selección mexicana aún puede sumar como máximo 32 unidades y, probablemente, clasificar a la próxima Copa del Mundo. El tri deberá sumar en total 27 unidades, esto quiere decir que está obligado a ganar 5 juegos más y darse el lujo de perder los demás, la mala noticia es que solo quedan 6 juegos, por lo que deberá de tener una efectividad mayor del 80%. En CONCACAF basta con estar entre los tres primeros para clasificar al Mundial. Para estar en la segunda plaza México tendría que sumar 26 puntos totales, 12 puntos en los 6 juegos restantes, y para ser tercero deberá obtener 23 aproximadamente, 9 puntos en los 6 juegos restantes. Quienes comienzan a tenerlo complicado son Adrián Blanco, México y Japón, dos selecciones que son dos históricas de las Copas del Mundo, realmente, dos selecciones que siempre vemos en los Mundiales. Es verdad que al tri se le atragante ese quinto partido histórico, que Japón es más bonita de ver que luego competitiva y te termina liando una como la de Bélgica en el Mundial de 2018, pero ahora mismo Japón está por detrás de Arabia Saudí en ese grupo B de la Confederación Asiática, y México, bueno, es que viene de liarla bastante. Sí, a Japón estábamos pendientes, Alex de Llano y Servidor, de cómo iba la situación, es verdad que ayer ganó a Oman, y es el segundo minutos, con gol de Ito, ya tranquiliza un poco la situación. En esa conferencia en la Asiática se tienen que enfrentar los dos terceros, que ahora mismo son Emiratos Árabes Unidos y Australia, creemos que será Australia quien se clasifique los dos, y los grupos, acaban así, claro está, pero después viene la repesca intercontinental, es decir, es importante que Japón acabe dentro de las dos primeras, yo aún así lo hablaba antes con Alex, creo que va a estar, y México en la última jornada perdió con Canadá, que hay que hablar de Canadá cuando se acerquen las fechas del Mundial, porque tiene una selección bastante estimulante. Y con un trabajo muy importante a nivel de categorías inferiores, a la hora de desarrollar a futbolistas, sobre todo, tiene a un jugador que creo que es el Podolski con Cacaz, Sain Laring, que a nivel de clubes, pero a nivel de selección es un auténtico avión. Ojo con México, próximo para donde selecciones el de enero, Jamaica afuera, donde Estados Unidos viene de empatar a uno, en casa ante Costa Rica, es verdad que Costa Rica ya no tiene demasiadas opciones, y en casa ante Panamá, ante la Panamá, de Christensen, que está ahí luchando por meterse en la repesca. Es que, Rulo, si Canadá crece en la confederación, como viene creciendo, y tienen jugadores con recorrido, como evidentemente Alfonso Davies, Estados Unidos y México comienzan a tener un rival de los duros de verdad. Sí, bueno, y más México, porque Estados Unidos también, yo coincido ahí con Adri, decía que Canadá tiene una selección estimulante, también la tiene Estados Unidos, que el otro día ganó al tri, y lo de Canadá, más allá de Alfonso Davies, de Sain Laring, el delantero del Besiktas, Jonathan David, que es el pichichi de la actual liga francesa, junto con Kylian Mbappé, el delantero del Lille. El, bueno, son selecciones que históricamente nunca han competido contra México, ¿no?, en esa CONCACAF, pero que de golpe y porrazo el trabajo de los últimos años, el buen trabajo táctico y a nivel, sobre todo, de ir creciendo la base, pues hace que incluso estén por delante de esta México del Tata Martino, que se lo tendrá que currar viendo el calendario del próximo parón, porque si no, incluso se puede quedar fuera. Dos derrotas muy duras, ya en la final de la Nations League ante Estados Unidos, y también en ese partido de clasificación al Mundial que mencionaba Rulo. La verdad es que no sería lo mismo una Copa del Mundo sin México, es una selección que siempre aporta color, futbolistas talentosos, recordemos, por ejemplo, la victoria ante Alemania. ¡Oh, qué partido aquel, eh! Claro, recordemos, mi primer Mundial, que es el del 98, son básicamente las camisas de Jorge Campos. Entonces, quiero decir, ojalá México pueda estar en esa Copa del Mundo de Qatar 2022, donde seguro que va a estar, por supuesto que sí, Raúl Fuentes. Muchísimas gracias, Rulo. Un abrazo a los tres, hasta mañana. Nosotros ahora nos vamos a repasar qué pasó en Sudamérica de la bombonera a Maracaná. ¡Cuidado muchachos, eh! Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que es un buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.